La Universidad del Magdalena, la más incluyente de la región, se unió a la conmemoración de la Semana Internacional de las Personas Sordas, reafirmando su compromiso con la diversidad y la promoción de políticas educativas que favorezcan a todas las personas sin importar sus capacidades. Primero ofrece una visión de lo que son las personas sordas, también promovemos los derechos de nosotros como personas sordas, derechos a la información, sensibiliza mucho a los futuros profesionales y que promuevan la inclusión desde el reconocimiento de este idioma como es la lengua de seña. Durante el Día Internacional de las Lenguas de Seña se realizó un recorrido por los salones para compartir un corto taller sobre la historia de este idioma y la enseñanza de un vocabulario básico como parte de la misión de hacer más inclusivo y accesible el quehacer educativo. A ayudar a socializar a las personas que utilizan el lenguaje de señas, podamos utilizar este lenguaje como, porque por lo general la gente prefiere aprender inglés, francés y no se da cuenta de que el lenguaje de señas viene siendo otro lenguaje. Súper bueno porque hay estudiantes como yo, porque no conocemos nada de eso y pues que vengan a hacer ese tipo de charlas o talleres, me parece muy importante para nosotros conocer más sobre cómo ellos hablan, cómo actúan, para uno poder entenderlos también. Desde Unimagdalena se continúa trabajando para construir una sociedad con espacios para todos, por eso ha implementado la Cátedra de Lengua de Señas en el Centro de Plurilingüismo enfatizando su importancia como herramienta transformadora en la educación de la comunidad sorda.